Hola, mi nombre es Rodrigo Aquino, especialista de productos de Import Music, Core Latinoamérica, y en este video vamos a ver cómo hacer la actualización del sistema operativo del Core Cross. Bueno, el proceso de update del sistema operativo del Cross es muy simple. Una vez que hayamos descargado el archivo .zip desde Internet, copiamos la carpeta CrossEase en una tarjeta SD, introducimos la tarjeta del Cross, e iniciamos el teclado. Esperamos que se inicie. Vamos a Menú Global, presionamos la tecla Función, con las flechas bajamos hasta Update System Software, le damos OK. Nos va a pedir que insertemos la tarjeta, como ya previamente la teníamos insertada, le damos OK. Nos pregunta si estamos seguros de hacer el Update del sistema operativo, OK de vuelta, y ahí se da la barra de progreso del Update del sistema. En este momento no tenemos que apagar el teclado ni tocar nada. Nos va a pedir que apaguemos el teclado, lo volvemos a prender, y ya habremos tenido el Update del sistema operativo, el último que habremos cargado en nuestro teclado. Bueno, como verán, los pasos son muy fáciles y muy simples. Y esto es todo. Muchas gracias.